Y esta semana pasamos de un verano otoñal a un otoño invernal. Hoy sábado corremos por el oeste. Faltaban 6 días por la carrera maya. Hoy salí casi a las 10 de la mañana y hace 10 grados y 9 de térmica. La verdad que llegó el invierno, demasiado de golpe. Ya volvemos, vamos por el 6 y pico. Vamos hasta los 10. Una vuelta por esta calle, que esta todo parquillada y tiene grincera. Me da un kilómetro. Así me queda un kilómetro y un poco más para enfriar un poco. Llegamos cada día y tiene un día realmente normal. Por el ambiente, la carrera y todo. Si hablar mucho, yo creo que los 10 a 4.40, yo debería llegar bastante bien. Pensando que hace un tiempo, no lo pude con niña 5. Los 10 nos giraron en 47 minutos a 4.44. Ahora hacemos 1 y pico o 2 para bajar con todos los frutos bajos. Próximo video, la carrera maya.